¡Vamos, chicos! ¡Arriba! Aquí os presento a la Escuela de Música Tradicional de León. El aula de Dulzaina del Ayuntamiento de León empezó su andadura a principios de la década de los 80 con Víctor de la Riva como profesor. Después continuó con Jesús Bayón, compañero y amigo que hoy no ha podido estar desde el que le mandamos un fuerte abrazo, y desde el año 2000 hasta la actualidad está dirigida por Antolín Cardeñoso Saez de Miguera. Nos van a interpretar Diana de Quintos del Torío y Remolada y J.P. Populares, versiones de Víctor de la Riva, Antolín Cardeñoso y de Los Mayos. Tenemos al tambor a Cruz, Sara al bombo y a la Dulzaina, Adri, José, Pedro Hernández, César, Pedro Castro, Lorenzo, Arantxa, Manuel, Ricardo, Benedita y Antolín. ¡Un aplauso fuerte! Bueno, vamos a comenzar con esta suite de J.P. Populares. Son como tres versiones, se puede llamar la J. Popular y sus mudanzas. Son tres versiones en una. La primera parte de la J es común para las tres partes. Luego cambian poquitito las otras partes de la J. Son tres versiones, se puede llamar la J. guna este threatening kingdom. Son tres versiones, se puede llamar la J. measures de la J. Son tres versiones, se puede llamar la J. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora esta que vamos a tocar, la diana de Quintos del Torío y la Revolada, quería hacer una mención especial porque la primera parte de esta diana de Quintos, bueno, yo esta diana la aprendimos del dulzañero Víctor de la Riva y luego conocí posteriormente a su hermano, Santiago de la Riva, que tocaba la caja y me tarareó una parte de la diana que no sabíamos. Entonces, este hombre, bueno, pues falleció hace dos o tres meses y quería dedicarle a su memoria esta diana de Quintos del Torío y la Revolada. Así que va por ti, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!